Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Sí, Señor No me canso de cantar No me canso de alabar Tu nombre Aleluya Nunca me has abandonado Nunca me has dejado En la hora más difícil Has estado a mi lado Nunca me has abandonado Nunca me has dejado En la hora más difícil Has estado a mi lado No me canso de cantarte Aunque todos te critiquen Aunque todos te desprecian Solo a ti te cantaré No me canso de cantarte Aunque todos te critiquen Aunque todos te desprecian Solo a ti te cantaré Solo a ti te cantaré Solo a ti te alabaré Solo a ti te adoraré Solo a ti te serviré Solo a ti te adoraré Solo a ti te adoraré Solo a ti te adoraré Sé que tú me ayudarás Sé que tú me guardarás Sé que tú me ligarás Sé que tú me guardarás Sé que tú me guiarás Sé que tú me destablerás Sé que tú me destablerás Y a su nombre Señor Río Yo sé que tú me Rails Yo sé que tú me vas a llorar En los momentos difíciles Que he vividido Señor Porque tú nunca me has dejado sola Nunca me has abandonado Nunca me has abandonado Nunca me has dejado En la hora más difícil Has estado a mi lado Nunca me has abandonado Nunca me has dejado En la hora más difícil Has estado a mi lado No me canizo de cantarte Aunque todos me critican Aunque todos me expresen Solo a ti te ganaré No me canizo de cantarte Aunque todos me critican Aunque todos me expresen Solo a ti te ganaré Solo a ti te ganaré Solo a ti te alabaré Solo a ti te agotaré Solo a ti te serviré Solo a ti te calitaré, solo a ti te adoraré Solo a ti te serviré, solo a ti te adoraré Sé que tú me guiarás, sé que tú me guardarás Sé que tú me guiarás, sé que tú me sostendrás Sé que tú me guiarás, sé que tú me guardarás Sé que tú me guiarás, sé que tú me sostendrás Aleluya Y gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dicen aleluya? Amén, gloria a Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya?